La eternidad es una especie de malcarmaticen Ahondan funerales, es tu carne la hortaliza Tu ser mi talismán es luz sobre la paz y brilla Estrella solar, ¿qué significa amar? Una mirada triste me saluda El silencio es quien responde a esta pregunta absurda Esta conjetura me estimula Hueve el techo, hueve la cintura Baby, que estás chula Caminos del viento, las suertes están esquivando Escapó de tus celdas, permeables estos químicos Tú y yo, un beso atómico, delta luminense Dulce pesadilla de reír por las historias del espíritu Sentenciamos la sangre y el sudor Es conocer a Dios, dar todo por amor Con artes y pasión Voy contigo donde sea, a todas partes Por todas tus partes De ti tengo fiebre, te busco en las nubes Las montañas y los andes, pase lo que pase El universo nunca va a dejarte Mami, somos duplo inseparable Más allá de muertes El precio del sentir, darlo todo por verte sonreír Que estoy a tu pie y a tu merced Nos tenemos sed, no pierdas la fe Y hasta el fin de los tiempos te amaré Eres poesía que no entenderán los dioses Viento en primavera que se mezcla entre mis voces Voce de aquel roce entre la densidad de un voce Conoce mi alma mientras viajo en esta base Fases que transmutamos cada vez que sentimos El viento más fino, tu boca, tu aroma vino Si no fuera loco, tu amor me tendría perdido En los pasadizos de un pasado sin sentido Yo ya me he ido, he regresado hasta di vueltas En la misma situación hasta estar de cabeza Piensa que si muestras y lo das todo de ti Lo único que puedes perder es no ser feliz Pisa el coro que repite en mi interior con cada frase Si más de una vez fuimos bultos en esos desenlaces Desengracé pa' que pase el mal sabor de no amarse Si eso es lo único que nos salvará, luego pecauce Me alce de toda circunstancia inoportuna Porque así en la vida hay que parar Cuando se esfuma, amate a ti mismo Y verás que te ama la luna, el sol, las estrellas, el infinito No quedan dudas, rudas ahumea la casa, es el templo interno Que nos da visión para no caer en el infierno Purifica el cora que te infecta este gobierno Duermo pa' levantarme con muchos más intentos Viento que sopla, el compás de estos escritos Música es la calma, el amor que yo necesito Si así es la vida, si esta será bonito Pero si no queda nada, solo estoy finito Viento que sopla, el compás de estos escritos Música es la calma, el amor que yo necesito Si así es la vida, si esta será bonito Pero si no queda nada, solo estoy finito Música es la calma, el amor que yo necesito